Quiero decirles que tenemos una gran sorpresa. ¿Qué vamos a bailar hoy, Jerry? ¡Ya estoy muy feliz! Pues un tema de los ochentas. ¡Poco de Madonna! ¡Órale! Espero que les guste. ¡Ay, nada más, Madonna! ¡Ay, ojo, por favor, al maestro! ¡Ojo, eh! Y a estas muchachitas que vienen muy guapas. Muy hermosas. No más que si nos dejamos de aprender. ¡Vénganse, muchachos! ¡Vénganse, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué estás mirando? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! 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 ¡Queremos bailar igualito! ¡Mar! ¡Ya tienes! ¡Vamos! 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 ¡Muchachos! ¡Qué tal la tengo desdeste baile, muy past! ¡Quatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡ Sigma! ¡Azущa! ¡Este! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Se vibrationa! ¡Vamos! ¡Azúao! ¡CuAR! ¡Vamos! ¡ON! ¡El pulón! ¡ES Mé y las pulidas! 7, 8 1, 2, 3, 4 y 5, 6 7, 8 7 8 vamos a poner las manos aquí 1, pasa a la derecha en frente 2, abrimos 3, 4, nos tapamos 5, descubro 6, 7, 8 ok sobre todo la memoria sobre todo la memoria está preciosa 7, 8 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 ok, solo que quiero hacer algo entonces nos vamos a se van a colocar aquí ellas dos ok de este lado en lo que empieza la música porque no empezamos con el coro y entonces vas a pasar tarararán ay, es toda la fotografía modelas, tacata y va pasando una frona ahí les vamos ya que llegue que pase perrito entonces, pues para que nos pongan la música a ver ya ya estamos listos ya estamos listos vamos 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 hayas listado chiquita déjala 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 ¿Otra vez? ¡Vamos! 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 ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Venga! ¿Saben cómo nos acomodamos? Poses ¿Alguna pose? La que quieran hacer Poses Ahora lo importante es que Todas las que vayan haciendo O sea, con actitud ¿Ok? Vale, vamos a ir practicando Es esto 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 Aquí Arriba Arriba Subo manos Lado Y Ja Y Ja Cruzo Estiro Cabeza ¿Ok? Mano Y Y Acá 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 Salgo Ocho ¿Ok? Vale, vamos a hacer este último Seis A tiempo Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otra vez este Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok, viene todo Seis Ahí en sus casas Seis Siete Ocho Otra vez este Tenemos que ir avanzando Voy haciendo esto Ok, vale Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra vez Cinco Seis Siete Hubs Y Ahora regreso 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 Otra vez Ocho Uno Tres Cuatro Cinco Dos Siete Regreso Ok, todo el modo Y Ocho Eso Y Ocho Y Ocho Y Ocho 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 Y Ocho Ok, vale Vamos a usarlo otra vez Y Cinco Seis Siete Ocho Ok, ahí viene Ocho Y Ocho Si Ocho 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 Let your body move to the music Yes, yes, yes No Let your body go Sí, que ya nos vamos, creo Vamos, vamos, mujeres Digan adiós Bueno, lo que ustedes siguen practicando, señoras Ya nos vamos de la casa y con este ritmazo, ay, al puro estilo de la reina del pop, alguien tiene que decir algo, no, verdad, bueno, seguir bailando, que nos vamos